¿Ante qué estamos específicamente? ¿Es un triple homicidio y posterior autoeluminación? Sí, eso se va a terminar a posteriori, está en etapa de presumario, como ya dijimos, si tenemos cuatro personas fallecidas. ¿Ante qué tipo de familia estamos? ¿Es una persona que trabaja para el municipio? Sí, sí, personas, toda gente de trabajo, un empleado municipal, dos empleadas de comercio, y otro joven que también trabajaba en un frillo de chulo. ¿En principio el padre de familia habría eliminado a los tres integrantes de la familia, a su esposa y a los dos hijos? Se va a determinar eso, hay una hostia mediante, y esto está en etapa de presumario, no podemos prejuzgar todavía. ¿Se habla de un arma blanca como móvil? Sí, exactamente. ¿Cómo se entera la policía del hecho? A través de una denuncia, se dio el patrón, digamos, de las señoras. ¿Se puede saber cuánto tiempo hablamos para tener resultados de la pericia? No sé, solo a determinado médico forense, en el tarde de hoy y parte de la noche, no? Los orígenes son cuatro personas. ¡Suscríbete al canal!